Nunca miró 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 isiej Nunca miró Nunca miró Nunca miró Ni kids que Not only that la Esta Si, el mundo tiene que ser el mundo. Si, el mundo tiene que ser el mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo está aquí, ya tenemos que ir a la tierra. Es que es la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guacal! ¡Gracias, bienvenido a Jhoti, en el vlog de esta pregunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Viva aquí, acá! ¡Viva! ¡Te doy! ¡Viva aquí, acá! ¡Viva aquí! oh my god oh oh no oh donde donde esta 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 no puedo decir si, tienes un meade no, ¿qué te sorprende? yo, tu me dis, ¿qué te te asustes en el carro? ya te quiero ver comoocar ¿quién te gusta? si, mira, está aquí aquí está esta, estamos en esta villa en esta un uniforme pero también me pareció que era otra vez ¡eh! ¡Parece que esto es muy lindo! ¿Por qué ver? ¡Ahí está! ¡Ahí está! El llamado es Spillway Lookout Spillway Lookout Spillway Lookout in Lake Wevenhoe Wevenhoe ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! No me importa No me importa Es una bastante buena, muy divertida y nosotras han pasado el agua ¿Por qué haces aquí? ¿Por qué haces ahí? Es ahí, es ahí Es ahí! ¿Crees? ¡No! Bueno, ahora mismo Hamele encontramos este ¿Qué es eso? Un lugar libre de camp Busch camp Es demasiado ocupado Es demasiado ocupado Es demasiado ocupado Ya, ya está ocupado Yo ya está ocupado Bueno ¿No? Creo que es una buena decisión Yo no quiero poder seguir Yeah, ya saben Ahora tengo 20 segundos No unos a ver Y ya no Y sé relax Pero Si es mejor algo cuadrado Ok, no va a change No va a change No va a change ¿Qué hay en el bosque? Free in the nature, ¿verdad? Sí ¿Qué hay en el bosque? En el bosque hay 4WD 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 Elos Laos Hay 4WD Hay 4WD Hay 4WD Coro Hay 4WD Si, 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 si. Si, 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 si ¿Qué? ¿A que llevé tu fotos? Wissed. ¿Puedo dar el Foto? No. Pues, ¿Vivin? ¿Vale? ¿Qué es eso? Dey nos la traje. ¿Ow? No, 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 ni si no, ni si no, ni si. ¿A la traje? ¡Aww! No, 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 no. ¡Corre, tranquilo! el mundo en este momento estamos en el canal de la ciudad en este lugar tenemos que ir a la ciudad ¿No? Eso es lo que estamos haciendo con este lugar con este lugar con este lugar estamos viendo este lugar Keep watching good old Nepali fellas ¡Vlog, people! ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? No, 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 no. 5 minutos de la reacción